Alex Me voy a subir por aquí Ha roto el hijo de puta tío y ha costado de tumbarlo lo que no estaba escrito He intentado subirle arriba Que no llega por aquí El Bunti Tenemos las armas aquí El Bunti ahí, ahí hay uno tumbado que es el Bunti No, no es el Bunti El Bunti está lleno Venga, va por aquí Una puta Hay un agua Hay una atrás Es el Bunti Es el Bunti, pero has costado de morir ¿eh, primo? No E, eh, eh, eh Y coyo, coyo a tu, tu tío ¡Suscríbete al canal! Oh, varía zona por aquí, rotando por ahí, detrás de la finca esta, por detrás de la finca esta Mira, 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 están tirándose la media luna Ya, ya lo sé, ya ¡Está bien la puta mina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve nada! Es que no se oye a nadie ¡No se oye nada! No se escucha nada ¿Dónde está? Arquíntate Corta No se escucha nada ¿Qué está pasando? ¿Están trabajando? Se ve movimiento en aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es un poco de dash! ¡Hada partido! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No te escucha! Te escuchan más los ataques que la mierda de los para caer. ¡Ah! No me lo tenía.